Y bueno, le cedo la palabra rápidamente a Pablo Soto para que nos haga el favor de presentar a la doctora Ángeles Cuellar. Muchas gracias. Creo que sí, Samuel. Sí, justo como mencionas, vamos a entrar al tema de las telenovelas. Y creo importante mencionar que a pesar de que ustedes sienten que nadie de nosotros somos target, de decir, nadie de nosotros somos el público que va a dirigir las telenovelas, nosotros como comunicólogos tenemos que verlas, cómo se hacen, qué es lo que hace que el público las quiera ver y cómo están conformadas. Entonces, os voy a tener el honor de presentar a la profesora Ángeles Cuellar, que es doctora en pedagogía titulada Convención Honorífica, también maestra en comunicación titulada Convención Honorífica, licenciada en sociología titulada Convención Honorífica también. Todos los estudios los realizó en la UNAM. También tiene un diplomado en docencia en la UVM, tiene un diplomado en clases en línea en la ETAC Universidades, y tiene más de 30 cursos de formación docente de manera presencial y en línea. También tiene ya 30 años impartiendo clases a nivel licenciatura en universidades públicas, como la UNAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También en universidades privadas, como la Universidad Simón Bolívar, la UP, la UVM de San Rafael, la Universidad de Comunicación y la CADEC Eulalio Ferrer, también en la Universidad Mesoamericana, en el campus San Juan del Río, en Querétaro, el ETAC Universidades, y yo, entre otras. Y tiene 10 años de experiencia impartiendo clases a nivel maestría presencial y 5 años en línea a nivel maestría y doctorado. Hice su trabajo social en varias ONGs, como parte de la administración de la UVM durante 5 años. También estuvo como analista y asesora en temas políticos en el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América en la Ciudad de México. En la UNAM, 4 años con el puesto de Secretaría Académica del Postgrado de FES Aragón. También como profesora de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Huatulco, Oaxaca. Y actualmente como docente en la Ibero, con dos años de antigüedad, y dando clases en línea en ETAC Universidades y como correctora de estilo de publicaciones independientes. Entonces, no me queda más que cede la palabra a Ángeles Cuellar para que nos hable de telenovelas. Muchas gracias, Pablito. Te agradezco mucho la presentación y vamos a dar inicio el día de hoy con lo que sería primero una entrada con el origen de la televisión en México, para luego ya adentrarnos a la importancia de las telenovelas mexicanas. Si me pasas a la siguiente diapositiva, por favor. El origen de la televisión y las telenovelas. Continuamos, por favor, Pablito. Miren ustedes, el 27 de julio de 1950, el licenciado González de los Madrasos cristalizaba el sueño del ingeniero González Camarena. Aquí vemos entonces como parte de este principio una frase célebre desde sus palabras. Señoras y señores, vamos hoy por primera vez en el aire de América a tener oportunidad de llegar en imagen a todos los hogares mexicanos. Este es solamente el principio de lo que habría de suceder el día que esté cubierto el territorio nacional y puedan llevarse noticias de verdadera importancia a todo el ámbito de la nación y mantener en contacto a la población entera en nuestra patria. Esa fue la primera idea de lo que estamos iniciando como una gran aventura en México que fue la televisión. Continuamos, Pablito, por favor. La televisión en México surge el 1 de septiembre de 1950 y el canal inicial fue XHTV4. La primera está en América Latina con el cuarto informe del gobierno del presidente Miguel Alema. Esto es una primicia muy interesante porque al parecer ya los informes ya no le importan mucho a nadie. En 1951 surge XCW TV, el canal 2, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta y con esto el inicio de una... En 1952 el ingeniero González Camarena lanza XHGC, lo que conocemos como canal 5. Continuamos, por favor. En 1955, con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, nace las tres estaciones de televisión que se van a asociar. Nace como inicio, antes de hablar de Televisa, el Telesistema Mexicano Sociedad Anónima, uno de los primeros consorcios de televisión en América Latina y uno de los más poderosos desde su origen. Surgen los primeros géneros televisivos. Fíjense ustedes cómo desde el principio el teatro fue adaptado primero en radio, vamos a hablar un poquito más adelante, y luego para cine, perdón, primero cine, luego radio y luego para televisión. ¿Qué teníamos antes de telenovelas? Teníamos radionovelas. Y evidentemente, esta idea de adaptar el teatro en diferentes medios fueron como las primeras formas de presentar audiovisuales. Algo también que caracterizó al origen de la televisión eran las series de aventuras. Como vemos, lo inicial es el entretenimiento. Continuamos. También había programas de concurso, pero sí es importante mencionar que la esencia de estos programas de concurso eran para públicos infantiles. A lo mejor ustedes no reconozcan la imagen del señor que está aquí en la presentación a la derecha, pero es el tío Gamboín, que fue un gran clásico de Canal 5. Sus generaciones ya no lo vieron, él murió ya hace un tiempo, pero podríamos decir que con él se iniciaba todo lo que era la barra infantil en este canal, y se volvió un clásico por la gran colección de juguetes que tenía y que siempre iba presentando al inicio de cada programa. Había programas musicales también, que eran muy interesantes desde la perspectiva de los que eran los comediantes y artistas de moda en este momento, películas mexicanas, películas españolas y argentinas, y hay que ubicar también que este cine español y argentino, por la situación que se vivía política en sus países, pues era muy conservador. ¿Cuál era el objetivo central de esto entonces? Ofrecer una programación que agradara y divirtiera a la familia mexicana de una manera ligera. Estamos hablando de entretenimiento desde el principio. También podríamos decir entonces que la televisión mexicana evolucionó rápidamente, que su ritmo de evolución fue inferior en cuanto a la calidad y variedad de contenidos que los públicos podrían ambicionar ver a través de la pantalla. Continuamos, por favor. Ya para 1959 nace XEX-IPN Canal 11, estación dedicada a la programación cultural. Esto le va a dar un giro muy interesante a lo que decíamos hace un momento, porque el libro es caracterizado por manejar todo tipo de productos mediáticos con un sentido educativo, a veces formativo, de origen inglés en su mayoría, algunas producciones posteriores mexicanas, pero esencialmente con cierto tipo de idea de educar con medios. Entonces, sí es un canal que tiene un tipo de público muy característico en lo que son todas sus proyecciones. Para 1968 surgen otras estaciones comerciales, competidoras, como lo que fue el Canal 8, propiedad del Grupo Monterrey. El Canal 8 era muy característico porque pasaban una gran barra infantil en donde toda estaba cubierta de manga. Para aquellos nostálgicos que alguna vez supieron, señorita Cometa, por ejemplo, era proyectada en Canal 8. Y también tenía un nivel de entretenimiento. Entre cada serie había un bloque que entretenía y iba dirigido, evidentemente también para niños. Si ustedes ven como que hay un origen de televisión también cargada para un público infantil. El Canal 13, propiedad de Francisco Aguirre, que a su vez es dueño del Grupo Radio Centro, también es un parteaguas muy importante en estos momentos históricos. Una vez que el Canal 8 se fusiona con el Telesistema Mexicano en 1973, ya se convierte en lo que conocemos hasta ahora como Canal 9. Estamos hablando de televisión abierta, por supuesto. Y de esta forma se da origen a la empresa Televisa. Y podríamos decir que es la empresa más grande estudiada por todos los estudios de comunicación en diferentes universidades públicas y privadas de lo que podemos decir de habla hispana. Continuamos, por favor, Pablito. El Canal 13 es el segundo competidor de aquella época. Y curiosamente para 1972 fue adquirido por el gobierno porque siempre, a partir de este momento y con cierta antelación, había generado problemas en lo que era su inversión. Mantener su estructura comercial generó mucha desconfianza en anunciantes. De hecho, el caso de Electra es muy interesante en estos canales porque el canal había vetado a Electra por una serie de situaciones económicas que posteriormente se arreglaron en los años 90. Pero lo más dramático es que siempre operaron en números negativos. Como que no había una recuperación económica. Realmente aquí, hasta 1985, el gobierno lanza el Instituto Mexicano de Televisión y Medición y con esto se pretendía que hubiera otra posibilidad para estos canales. Para el Canal 7 y Canal 13, a nivel nacional, se logra cierta posibilidad. Una vez que el gobierno Carlos Salinas de Gortari decide desincorporar las empresas y posteriormente venderlas. Si pasamos a la siguiente presentación, por favor, Pablito. Es entonces cuando venden lo que fue Inmevisión al grupo Electra. Fíjense ustedes qué cambio tan dramático e interesante. Precedido por Ricardo Salinas Pliego en agosto de 1993. Y con esto vamos a ver que este paquete de medios, así llamado en su momento histórico, se convierte en Televisión Azteca. Lo que ahora conocemos como Televisión Azteca. Es curioso porque en este principio de Televisión Azteca lanzaron una serie de productos mediáticos interesantes, incluyendo las telenovelas, en donde le fueron dando una visión muy diferente a lo que había trabajado Televisión. Si podemos ver entonces, se empieza a experimentar ya de alguna forma un cambio a lo que era esta competencia en la Televisión Abierta. Estaba Televisión Azteca y por otro lado la legendaria Televisión. Esto no implicaba para muchos que mejorara los contenidos, pero insisto, Televisión Azteca intentó con algunas telenovelas, mirada de mujer y algunas que metió policíacas, como que elevar el rating y competir fuertemente con Televisa, dado que Televisa de alguna forma, y de las que podríamos mencionar, hizo una primicia en lo que es la idea de telenovelas. Continuamos, por favor, Pablito. Muy bien, México ingresa a la era satelital. En 1968, con la transmisión de los Juegos Olímpicos, México 68 fue la primera transmisión a color para todo el mundo, pero hay que considerar que esto fue, estamos hablando de que era un satélite rentado. Entonces, durante casi 20 años, no había otra posibilidad más que esto, seguir rentando satélites en sistemas internacionales. Fue hasta 1985 cuando se lanza el satélite Morelos y que se logra cobertura internacional con un satélite propio y cambia mucho la historia de la televisión abierta en México. Continuamos, por favor. También es importante hablar de lo que ha implicado la televisión de paga. Inicia en México en mayo de 1969 con Cablevisión. Como resultado, ¿qué pasa? Una mejor calidad de la imagen. Si ustedes revisaran o ven en YouTube una serie de productos mediáticos de otras décadas, se van a dar cuenta que la producción en cuanto a la calidad de imagen y de audio va a verse dramaticalmente superada en los últimos tiempos que lo que fue en las primeras décadas. La televisión, al igual que todos los medios, fue ganando terreno en esos avances tecnológicos. Pero sí, Cablevisión siempre ha presentado una calidad que para lo que es el consumidor de estos productos se vuelve mucho más atractiva. A partir de entonces de esta fecha, los sistemas de cable cuentan con una gran cantidad de canales que se pueden difundir a través de todo el país. Entonces, sí se modifica mucho la idea de ver televisión desde este año a la fecha. Continuamos, por favor, Pablito. Ahora vamos a adentrarnos en la idea de cómo es que se construye esta idea de telenovela que después nos va a dar con gran lujo Rocío Campo. La telenovela es un melodrama, es un melodrama televisado. Y la historia siempre se cuenta en capítulos o episodios seriados y que deben seguirse consecutivamente para comprenderla. Ahora, las telenovelas nunca terminan una historia en un capítulo. La telenovela comúnmente, la telenovela tradicional, la primera, debe tener una continuación. Ahora sabemos que también hay series con un tipo de formato de telenovela que pueden terminar capítulo en cada una de sus sesiones. Sin embargo, la tradicional, la que se sigue viendo a través del Canal 2, sí es una cuestión seriada. Las telenovelas giran siempre en torno de una línea amorosa. Si en las telenovelas no hay una línea amorosa, tenemos un dramático problema. Porque entonces pierde todo sentido. La telenovela podrá hablar de narcotráfico, podrá hablar de terror, porque hay telenovelas de terror, podrá hablar de política, pero si no hay una línea amorosa, va a perder todo lo que es el interés de los públicos que son interesados en este tipo de producto mediático. Debe haber dramas, intrigas y debe estructuras de precisamente esta idea de suspenso que garantice el seguimiento de toda la anécdota que se va narrando. Podríamos decir entonces que desde su nacimiento el melodrama queda asociado con esta idea de lo que es el teatro. O sea, el teatro desde su origen, el teatro griego era para el pópulo. Si seguimos pensando en esta idea, entonces el teatro sigue siendo una idea popular referido a lo que sería a sus públicos. La telenovela tiene esa idea de melodrama. Va dirigido a lo popular, que sería esencialmente para clase media y clases bajas. Sin embargo, esto es un cuestionamiento que siempre pondremos en la mesa, porque como bien dijo Pablito, todos vemos telenovelas. Vamos a continuar. Vamos a ver un cortito de lo que considero que es la idea ya muy modificada de lo que es esta idea actual de telenovela. Por favor, Pablo, si lo pones. Ya deja de venir disfrazado al colegio. Todavía le cuelga para Halloween. No es disfraz, así nació. Buenos días, jóvenes. Terminen de sentarse para presentarles a su nueva compañera. Ella es Jazmín. Se va a incorporar al curso y les pido que sean amistosos con ella, ¿sí? Es la niña más bonita de todo, primero de secundaria. Siento que ya la quiero. La nueva ya tiene a su puerquito. Lo va a traer babeando como su cuasimodo. Oye, pero si no, no soy jorobado. Pero estás igual de feo. Calma, calma, jóvenes. Basta de estarse burlando. Y espero no vayan a ser así de malportados con Jazmín. Ve a tu lugar, Jarmín. Tomen su libro. Vamos a empezar la clase. Y vamos a la página. Pásame tu email. Oye, pegaste tu chicle con el orco. Pero yo sé que estás triste. Sí, abuelo. No quise decir nada frente a mis papás. Pero a ti no puedo ocultártela. Eres muy lista. Y más vieja. Por eso entiendo mejor. Y reconozco las tristezas que causa el amor. Pues sí, abuelo. Pero no puedo evitar sentirme triste. Porque tengo el corazón roto. No te preocupes, mi vida. Yo tengo el mejor pegamento para tu corazón. Ándale, levántate. Espérate. Ah. Gracias, abuelo. Y con estos besos voy a terminar de pegar tu corazón. Y así, completito de nuevo, de sigas echando ganas para conquistar tu amor. ¿Cómo ves? Pues es lo que más deseo, abuelo. Porque desde que la vi por primera vez, siento que me enamoré de Jazmín. Virgencita, ayúdame, por favor. Te pido que me ayudes a conquistar el amor de Jazmín. Ayúdame a que sea novia de un feo. Veamos nosotros, todos observemos. Entonces, en la rosa de Guadalupe, se cumplen todos esos elementos. Tenemos lo que es la idea de la fe. Tenemos la idea de lo que es el amor, el amor de un niño. Pero además, el tipo de público que va a jalar. Porque no solo estamos hablando de un público infantil. La aparición de la rosa, la aparición de esta situación mágica, que tanto le gusta a los mexicanos observar en los productos mediáticos. Cuando encontramos esta conjugación, no tendríamos por qué preguntarnos que la rosa de la Guadalupe, por qué es tan vista y tiene un rating tan alto. Vamos a continuar. Entonces, tenemos que los elementos del melodrama son en la actualidad tres características con tres recursos básicos. La voz en off, parlamento pensado por el actor, siempre está pensando en qué es lo que se está viendo, lo que se va, lo que está sufriendo, lo que está llorando, lo que está añorando. El flashback, el recuerdo visual auditivo de algo memorable, importante, amoroso, fanático, que va a traer a su momento y el retake. Toma las últimas escenas del capítulo anterior para que nuestro público sepa en qué nos quedamos y podamos continuar con el melodrama. Por favor, continuamos, Tablito. El título es un gancho básico, importantísimo, inspirador para el triunfo. Sí tenemos que ubicar que siempre se manejan como elementos, como arquetipos básicos, la inocencia, la virtud, el castigo, la tiranía, y esto tiene que verse desde su título. Los ricos también lloran, pensando pues que todo mundo llora, ¿verdad? Pero en este caso, ahí va la parte melodramática. Corona de lágrimas, que ya estamos hablando de una situación de mucho sufrimiento, pero que seguramente va a tener algún tipo de, como de premio, final, en donde estas lágrimas se van a ver precisamente justificadas. María, la del barrio. Entonces, también recuperamos al pueblo, nuevamente estamos diciendo que es el más adepto en la mayoría de los casos, a ver a tener novelas. Vamos a continuar, Pablito, por favor. Solo haciendo un poquito el recordatorio, hablemos de lo que es la radionovela. En los años 30, estrena la radio, la XEW, la estación de América Latina. El papel de los anunciantes sabemos que es básico, pero no solo en la radio, en todos los medios. Necesitamos anunciantes para seguir existiendo. Las radionovelas, por otro lado, hay que decirlo, porque es muy importante decirlo, se hacían en vivo. Cada episodio se hacía ahí mismo en el estudio. Uno de los ejemplos clásicos que de las primeras que se ha mencionado son los tres bosqueteros y de Artañán de 1932, 20 capítulos, cada uno de 15 minutos, en donde todos los que eran partícipes de esta primera radionovela tenían que ir a la estación de radio, y ahí mismo se hacían los efectos, se hacía cada uno de los capítulos para poderse transmitir. Las primeras radionovelas se grababan en lo que eran discos matriz de cera, y se podían exportar a América Latina en los años 40, pero es muy importante que para fines de esta misma década la cinta magnética ayudaba a grabar precisamente y evidentemente al incluirse el tornamesa y el disco de 78 revoluciones iba a ser mucho más fácil su traslado a otros países y no solo eso, también guardar la información que como se hacía en un principio en una matriz de cera que era mucho más complicada. Por favor. El origen de la telenovela. Sabemos que el melodrama no solo es un privilegio de las telenovelas traído del teatro. El melodrama existe en el cine, existen teleteatros, es un punto de evolución que es parte básica, universal para construir una historia. Para 1960 los canales de televisión se convirtían en los productores de estas telenovelas o dijéramos de este tipo de productos, ya sea con este carácter melodramático esencial con el formato telenovela o con otro tipo de productos de entretenimiento, programas de concurso y demás, pero que era esencial porque ellos lograban recuperar económicamente lo que invertían y lograban obtener grandes, grandes ganancias. Podríamos decir entonces que en los años 60 estos canales que producían la telenovela y podríamos decir otros productos estaban haciéndose ricos, pero eso no es todo. Podríamos también decir bueno, ¿y a quién van dirigidas las telenovelas? Se dice que a las mujeres en primer momento por tiempo y por la educación, por una cuestión también emocional. Esto será qué tan cierto podrá ser. Las mujeres en primer momento porque son amas de casa, se podría decir y vamos a ver también que tienen que ver otros factores. Yo dejo la interrogante, ¿sólo las mujeres ven telenovelas y sólo las amas de casa las ven? Habría que analizar. ¿Cómo se organizan los horarios? Los nocturnos se vuelven para las telenovelas que son como el gran éxito del momento. Aquí ya es telenovelas que dejaron un legado de historia. También hay telenovelas infantiles que están programadas después de la escuela. Cuando los niños ya comieron había algo que se llamaba carrusel y otras que a lo mejor algunos pueden recordar más contemporáneas a su edad en donde eran ad hoc al momento que ya habían terminado sus alimentos y a lo mejor antes o después de sus tareas. Pero también hay telenovelas juveniles en donde ya se implica otro tipo de contenidos y dirigidos precisamente a adolescentes que todavía no son adultos. Pero no significa que otros públicos no las vieran. Esto es muy importante mencionar. Vamos a continuar. Por favor, si me pones el cortito. esta es una telenovela de fines de los años 70 con Ofelia Medina que se llamaba Rina. Esta idea es de una jorobada pobre que se enamora de un niño rico un guapo y que la va a rescatar. Es muy interesante porque tenemos aquí a María Rubio que es la más mala de todas las malas del origen de todas las telenovelas estudiada y copiada para otras producciones en otros países. vamos a verlo. Ojalá tomara estrignina para que reventara el maldito. ¿Pero qué te dijo? Ya puedes suponerlo. No deja perder la oportunidad de humillarnos. Paciencia, hermana. Aguanta. Uno de estos días se reventará. ¿Pero cuándo? Vimos a grandes actores. Carlos Ancira que es el protagonista del malvado de esta malvado y no dijéramos porque no quiere heredar a su cuñada toda su herencia y se apoya en esta jorobadita que le va a vender billetes de lotería oferia Medina y que después pretende alcanzar al hijo guapo Enrique Álvarez Félix hijo de María Félix ya muertos ambos por cierto y también María Rubio en donde ella sueña con esta idea de Cenicienta alcanzar no solamente la cuestión del amor de este niño rico pero también de alguna forma por la herencia que le va a dejar este moribundo también va a alcanzar el poder y el enojo de la madre típica mexicana que tenemos aquí. Vamos a continuar por favor Algunas de sus características En el melodrama el espectador que vive se enoja llora se alegra y se intriga junto con sus telenovelas va a vivirlas esencialmente los personajes siempre van a estar entre buenos y malos si no hay buenos y malos estamos perdiendo nuestro tiempo se construyen cuestionamientos de valores en donde se generan precisamente este margen de intriga que va a tenernos en suspenso constantemente y además las mentiras los fraudes los desamores los amores los engaños Otro elemento importante que también aquí se va a incluir son los estereotipos de la pobreza Curiosamente los pobres tienen grandes valores con sus excepciones también hay telenovelas que hablan de pobres malvados pero en esencia el pobre es creyente creen la virgen de Guadalupe el pobre va a recuperar el pobre va a lograr este pobre finalmente de alguna forma u otra va a tener un carácter y una idea aspiracional y siempre se busca sea pobre o no ser feliz el villano es el motor de la historia si nuestro villano a algunos se le ocurriera matarlo acabaríamos con nuestra historia hay algunos villanos que se les ha conseguido ser felices al final de su telenovela porque acaban de ser queridos y apreciados por una serie de rasgos que también vamos a mencionar se introducen también elementos entonces estos elementos de suspenso constante tenemos que los inspirando bajo esta idea de bondad y maldad en la que nuestro espectador va a estar viviendo la historia vamos a continuar es muy interesante lo que dice Román Gouvern este comunicólogo español y perdonen es una cita muy larga pero a mí me gusta como lo expresa precisamente alguien que no es mexicano Román Gouvern nos dice que el espectador vive en realidad un desdoblamiento proyectivo de modo que se siente solidario y se identifica con el personaje que es bueno con el positivo es quien ve a su semejante si es digno de su simpatía por su bondad mientras que libera también sus frustraciones y sus ansias destructivas a través del personaje malvado del trasguedor moral al final y al cabo dice nuestro gran pensador y comunicólogo español todos vemos o coexistimos desde una idea de doctor Jake y mister High constantemente y queda muy aclarado en una telenovela dice el mismo que es un buen es una ficción esta ficción es capaz de satisfacer simultáneamente estos dos aspectos que viven con los humanos psicológicamente vemos la cuestión del amor pero también vemos la cuestión del odio vamos a continuar algunas otras por supuesto que se viven dentro de las telenovelas son las interrupciones cuando estamos en casa viendo un programa en este caso una telenovela que podríamos decir con otro pero vamos a hacer pues estamos viendo la telenovela se habla de la anécdota si está la tía la abuelita la prima están platicando cómo se desarrollan los capítulos qué personajes testan a cuál aman a la bella al feo al guapo al malvado y se están intercambiando ideas todo el tiempo se ha hablado también de esta idea de que pareciera que la realidad no está vinculada con estos espectadores sin embargo no es lo que sucede y aquí dice que más bien es un reflejo parcial de este mundo esos estereotipos el triunfo de la virtud este melodrama esta emoción finalmente el mexicano quiere vivirla como una realidad y por eso es que la vive con esta gran intensidad esencialmente está creado esto para el entretenimiento y volvemos al punto va dirigido a niveles socioeconómicos medios y bajos que no signifique que todos los mexicanos quieran ver estas telenovelas ¿por qué? porque hay una recuperación de valores la belleza la justicia el amor la familia la honestidad la amistad la rectitud el valor que ustedes quieran incluir lo vamos a ver reflejado en ellas continuamos vamos a ver este cortito por favor María Mercedes para servirle a usted de mi familia me encargo yo mi madre no nos abandonó porque mi padre jamás cumplió ¿opera? María Mercedes para servirle a usted un buen día me encargo yo compro un... está chido ¿cómo te fue hermana? ay pues para lo mal que lo hago no estuvo tan peor tú si quieres rebuena para las bolitas ahí estás mi Candy ah porque esa es mi especialidad en cambio tú no aprendes porque eres todera cuando no estás vendiendo lotería estás vendiendo chicles mandarinas o tunas y la neta pues ni así la libro mi Candy por lo menos hoy no voy a descansar ni un minuto tengo que conseguir para completar por lo menos un mes de renta pues si no me echan órale que camarón que se duerme amanece con la gaña a darle mamá mi mamá ayer tuvo un disgusto con Santiago tu mamá no debería de hacerle caso es difícil ignorarlo yo casi no tengo roce con él pero mi hermana y mi mamá siempre están con él sufriéndolo pobres las compadezco y pensar que yo tengo que terminar mis estudios para poder empezar a trabajar y sacarlas de ahí seguro se muere antes del primo no puede ser ¿qué Jorge Luis? esas niñas las de las pelotas ¿qué? ¿no tendrán familia? deben tenerla pero la necesidad es terrible de alguna manera se las tienen que ingeniar para sobrevivir hola ¿no te gusta animar el paloma ¿verdad? soy remala para eso pero no hay que ser cuate necesito para completar la renta y que no me lancen a la calle ándale ándale no seas gacho dame algo ¿sí? mi felicidad el dinero no compró pues al hombre que amo no lo tengo ay nanita todo esto cuate oye no no es pa' tanto ¿no dices que lo necesitas? pues sí claro pero pues es que no tómalo y ya no gracias ¿cómo te llamas? Jorge Luis híjole eres a todo dar Jorge Luis además además de guapote eres remano suelta pa' la lana bueno pues hay unos vídeos ¿eh? guapote no seas payaso ¿quieres? vamos a continuar si nos damos cuenta entonces vemos a la chica pobre que es una idea que se retoman de la telenovela que les había al lado de Rina pero esta la ponen sin joroba otra vez un hombre rico ella va a venderle y se va a retomar un poco esta historieta que es muy frecuente que vayan otra vez refritiando entre las telenovelas pero vemos ella es creyente le dieron un buen dinero y lo está dedicando al hombre al ser supremo al que cree vamos a retomar el amor para el mexicano actualmente la doble moral siempre se habla de cómo se maneja esta idea moral dentro de lo que es la vida del mexicano y también sus telenovelas nunca de igual forma lo que se hace de manera personal al centro severos con el mundo las acciones que podamos cometer esto es muy frecuente entre una cuestión de idiosincrasia mexicana dice también por otro lado amar a alguien significa crear un valor nuevo en la otra persona ¿por qué? porque es una idea muy común el mexicano la mexicana tiende a idealizar al ser amado el amor a la pareja como se debe de entender para las mujeres es pensar en el hombre en el elegido el que tuvo que haber llegado para establecer una estrecha relación entre el amor el amor y el sexo pero para los hombres esto es ambivalente para el hombre para la idea del hombre decirse enamorado no es algo que comúnmente comente a menos de que sea en un círculo muy cerrado pero no lo va a expresar de manera obvia como se maneja dentro de lo que es el círculo femenino vamos a por otro lado la madre las telenovelas la madre las telenovelas es esencial porque refleja mucho lo que es la madre mexicana la madre es el eje en torno el cual gira y se maneja el sustento de la familia es un ser extraordinario y privilegiado será reverenciada y justificada haga lo que haga así mate a quien tenga que matar siempre será venerada no debe ganarse el cariño de nadie porque lo tiene como un hecho es seguro para ella no tiene que luchar el amor de sus hijos de su esposo de la familia la madre es el centro más alto de la cúpula familiar no importa el actuar que tenga la crueldad que se refleje ante otros mientras ella justifique y tenga unida la familia la madre será la posición más alta en todas sus telenovelas y en la vida social de la familia mexicana continuamos Pablito por favor vamos a ver este pequeño corto por favor vamos a ver un poquito también lo que sería una telenovela en donde se plantea un poco la cuestión de época otros vestuarios otras imágenes tenemos a la legendaria de la noriega viviendo en un tramo histórico pero el romance y el drama vean ustedes siempre están presentes no quiero que te vayas la puedes cortar Pablito para continuar esta es un poco larga veamos a ver esta otra posibilidad del amor en donde la actualidad ya nos exige otros modelos y ya no los clásicos cuando hablamos de pareja por favor no era yo el que te tenía que decir no era yo el que te tenía que decir yo solo hice mi trabajo si como nunca mezclas tu trabajo con las relaciones está bien tú ganas me perdonas no vuelvo a guardar un secreto aquí no espérate nadie los conoce ok ok ven espérate estamos en un funeral no mames es un cabaret Diego ¿tú y los Macbeth juntos? sí ahora sí se la quitas y vemos entonces estamos viendo dos posibilidades de lo que es la idea del amor aquí tenemos una nueva propuesta vista desde lo que es la casa de las flores y lo que habíamos visto anteriormente con lo que era una telenovela con personajes clásicos en un momento de época cambiamos y continuamos por favor Pablo elementos del amor y la pareja la mujer debe ser soltero parece que es un mercado es la tragedia las mujeres deben vivir en pareja si no son acusadas son señaladas el patrimonio es el triunfo el amor la economía y socialmente ser reconocida el reconocimiento social una mujer puede aguantar golpes sin fidelidad antes de perder su posición económica y todo lo que ha logrado fíjense ustedes la escolidad del promedio de la mujer que ve telenovelas se habla que es la secundaria terminada en nuestro país sin embargo esto podemos meterlo yo insisto subjetivamente porque creo que las telenovelas las vemos todas pero si una mujer que ve telenovelas apenas terminó la secundaria podríamos decir que la sexualidad está teñida de mitos de ignorancia y también de insatisfacción porque no logró estudios más avanzados para también ir comprendiendo cuál es la idea sociológicamente hablando de su relación con el sexo opuesto al igual que otros aspectos aspiracionales del mexicano que también siempre se van a retomar en las telenovelas hasta hubo una que se llamaba el premio mayor sacarse la lotería todo mexicano sueña algún día con sacarse la lotería y esto es un sueño que hasta las telenovelas se ha llevado como un tema central vamos a continuar pongamos este audio por favor veamos aquí esta actriz que es como un símbolo muy interesante de varias telenovelas en donde el matrimonio es la base de todo pues ya estoy aquí tía ay me dijiste tía pues eres mi tía y ya no me voy a resistir más al amor que ustedes me tienen son mi familia y te prometo que los voy a querer mucho muchísimo y con eso nos vas a dar alegría más grande de nuestras vidas hija bueno voy con Ana Laura la tengo que dejar hermosa eso sí qué emoción ¿quién se casa hoy? ya llegué qué bueno que llegas porque yo estoy que me muero de los nervios tranquila yo me voy a encargar de que tú seas la novia más hermosa del mundo veamos la idea de la iglesia llena de flores el galán siempre perfecto el vestido blanco esto es como la idealización de lo que debe ser una mexicana a cierta edad casarse de blanco y entonces lograr lo más importante de su matrimonio con estas características que se ven cristalizadas evidentemente a través de una telenovela porque a través de otros se vive mucho en el público que ve telenovelas ¿puedes pasar a la siguiente imagen por favor? a lo siguiente Pablito muy bien el mexicano no ama entonces la infidelidad se manifiesta y se interpreta entre hombres y mujeres de manera diferente para los hombres es una opción viable en donde recupera un estado de conquistado un hombre no se habla como infiel aunque lo digamos se habla como un conquistado y una mujer si es infiel es una prostituta para las mujeres cuando engañan es porque el marido no les da lo que necesita es más frecuente las clases medias la infidelidad y que estaba no porque sean las únicas que sean infieles quiero aclarar la infidelidad en cuanto a lo que provoque el divorcio la infidelidad se da en todos los niveles socioeconómicos en todos los códigos postales pero ¿qué es lo que pasa? en las clases medias pareciera que la infidelidad casi siempre conduce al divorcio en las clases con menos recursos económicos no se tiene precisamente cómo cambiar esto y cuando se tiene más dinero se evita el divorcio porque también se evita se quedaría castrada la situación social y su posibilidad económico de mantener un ritmo de vida ya adquirida entonces ¿qué es lo que pasa? esta idea del matrimonio idílicamente hablando queda rota continuamos también existe otro tipo de amor padres e hijos hijos y padres el amor entre hermanos el amor a Dios que también ha habido telenovelas aquí vemos solamente algunas imágenes a lo mejor no reconocen a la niña de la izquierda Graciela Mauri ella hizo una telenovela muy famosa mundo de juguete los años 70 pero si vemos personajes que constantemente vemos dentro de esta producción en donde no solo se habla de amor bajo la idea de pareja se habla también de amistad continuamos veamos este corto por favor yo creo que los de estas nuevas generaciones van a reconocer este corto de inmediato que me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser aunque no escucho ya estoy lejos de aquí cierro los ojos y ya estoy pensando en ti y soy rebelde cuando no sigo a los demás y soy rebelde que deje completa la canción porque les encanta pero todavía me falta poner un poquito más pero vamos a dejar otro pedacito aquí vemos entonces como las telenovelas dirigidas en este caso adolescentes como rebeldes es vista en todos los códigos postales porque se volvió un ícono de lo que es su generación por las razones que ustedes hayan considerado a partir de los arquetipos ya mencionados amor odio engaño fidelidad infidelidad ok bueno pues continuamos por favor no sé si reconozcan este corto ustedes sepan de como de qué se trata esto pensando también en un tipo de serie telenovela o lo que haya sido si reconocen a esta actriz que finalmente se volvió también parte de estas series con un carácter de telenovela una cantante estamos viendo Alejandra Guzmán y como se considera una gran sobreviviente por todo lo que ha sucedido y lo que ha pasado entonces si se vuelve parte de lo que le de a matodramático telenovela aunque sea seria estreno 21 de enero 9.30 ahí lo vimos la diva de rock la Guzmán muy bien entonces siempre tenemos trama principal venganza amor hijos perdidos personajes separados personajes obligados a casarse disputa de herencias subtramas estas son parte importante porque son personajes secundarios que son focos alternos y que de alguna forma van ayudando apoyando a la trama central personaje protagónico lleno de cualidades optimistas sacrificado humilde buena madre buena esposa buen hombre con hombre capacidad sufrimiento religioso porque si no vemos estas cualidades tampoco se vuelve tan interesante para nosotros villanos o antagónicos siempre son hipócritas maquiavélicos superficiales mentirosos delincuentes egoístas celosos violentos manipuladores bellos o pueden ser muy feos continuamos por favor Pablito vamos a escuchar este otro pequeño este que se volvió un clásico por ser la peor escena de las telenovelas de la historia así es que era de este de quien estabas enamorada maldita maldita de mi latito me estoy diciendo que no se te ocurriera poner los ojos en él y los pusiste escuinjala mamosa te atreviste pero te va a pesar te va a pesar te voy a dar una paliza que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio déjala suerte no se le ocurra pegarla ¿qué le haces con el que feliz quítate vieja porra la escena tremenda con todo se acaba tira la iniciada tira a todos es increíble la fuerza la dictadura cantora hasta nandito le toca avanzita esta mujer está loca se le ha metido el demonio muy bien vamos a continuar a poder terminar yo sé que les encanta pero hay que continuar veamos este otro por favor tenemos a la mala más mala de la historia de todos los tiempos ¿sí? Catalina Cril caracterizada por María Rubio cansada aburrida harta estudiada imitada llegué al límite de mis fuerzas solo para que Alejandro se quedara con todo ¿y qué me queda al final? vacío traición ausencia pero tu hijo mayor no volverá a ver la luz del sol en esta vida mi amor muy bien vamos a continuar si se parece al Joker que presiona alguien aquí María Rubio en este capítulo evidencia que el hijo mayor que no es su hijo no le sacó el ojo esto es muy interesante y entonces se plantea como la villana más interesante de todos los tiempos decimos que los villanos pueden ser bellos o nada atractivos la enfermedad mental puede ser parte de ellos pueden ser de una clase social alta que no es definitivo porque puede ser también de una clase baja deben acabar mal en la cárcel morir sufrir en un accidente darles un justo castigo para que entonces esta válvula de escape de las tensiones sociales se libere los personajes secundarios siempre son un acompañamiento al principal amigos íntimos personaje bromista son un apoyo auxilia puede ser también de otro tipo por ejemplo infantiles puede ser el médico que también es una guía sacerdote que es una consulta también de apoyo espiritual el millonario el maestro continuamos por favor las líneas amorosas cuando están involucrados siempre se plantean bajo ideas relacionadas cuando se habla con la relación con los padres el triángulo amoroso clásico casarse con alguien no amado la boda religiosa la culminación siempre exitosa del amor y el sexo permitido o sea ya no es ilegal continuamos por favor y sin embargo ya hay aspectos modernizantes ya se hablan de las tecnologías se habla de otra de una independencia económica en donde también las jóvenes y los jóvenes pueden vivir en departamentos fuera de la familia con un pero el sistema de creencias y valores de alguna forma se sí pretende seguir manteniendo de una forma tradicional el conflicto es para generar precisamente este entretenimiento pero no precisamente que se genere una conciencia social sino reproducción que se vea a través de la telenovela lo que ya está pasando socialmente entonces tenemos la idea de que la telenovela tiene una función integradora y funcional en la estructura social y cultural imperante que no pretende cambiar aunque hay elementos modernos la idea es que aunque yo viva sola como joven debo de ser pura y casta se alargan a votación de los públicos pueden tener un final determinado si se somete a votación muy bien hay una incongruencia con la realidad no finalmente hay ideologías valores creencias aspiraciones expectativas el telespectador es parte de este juego y acepta estos ingredientes de ficción la gente percibe procesa y memoriza únicamente la información novedosa interesante que vaya de acuerdo a sus creencias y valores a las actitudes y comportamientos a sus intereses a sus preocupaciones y también a sus necesidades entonces va a nublar lo que no le conviene y va a aceptar y quedarse lo que sí es congruente con su realidad o bien esa realidad que se quiere presentar como imaginario y quisiera tener continuamos vamos a ver este otro creo que es el último odio vamos a ver preguntaban que era una telenovela de terror veamos el extraño retorno de Diana a la cintura colonial el retrato de una mujer idéntica a ti bueno está vestida a la antigua y tiene un vestido de la época pero tiene tus mismos ojos tu misma boca te juro que creí que eras tú era como verte a ti en el pasado hace 400 años voy a contestar vamos a ver que en el extraño retorno de Diana Salazar ya tiene los ojos como claros ya está posesa por algo y veamos qué ocurre ahí se ve al azar hace 400 años cuando por tener poderes fue quemada y llevada a la hoguera según cuenta la historia una telenovela que en su momento tuvo mucho éxito y que la pasaron en canal de telenovelas en este periodo de pandemia curiosamente continuemos por favor Pablito ya casi terminamos ya lo final la televisión comercial sigue siendo rentable Televisa y TV Azteca siguen vendiendo los canales cultulares no han logrado aumentar la teleaudiencia lamentablemente siguen teniendo el mismo nicho que son los que siempre vemos la telenovela está Netflix La Casa de las Flores y La Vida de Luis Miguel la televisión abierta es el mayor consumo que puede existir porque no todos pueden tener el sistema de cable aunque ya disminuyen sus precios en mayoría cuantitativamente sigue siendo televisión abierta las telenovelas se han modernizado pero hay patrones culturales que perduran por encima de que cambie la estructura social si nos vamos ya lo último Pablito para que ya terminemos porque ya no tendríamos tiempo esto vamos a ver chiquitito solamente esto es de la Casa de las Flores pilar de la familia la gente dice que somos la familia perfecta y eso es lo que van a decir es un día muy especial se van a morir ya sé ¿Quién es Roberta? es la amante de mi papá ¿Papá? ¿Papá? este cabaret es mío es como la misma exacta mi casa de las flores es mucho más importante que este cabaretucho muy bien y esta fue efectivamente como que tuvo su público si hubieran vimos algunos cortitos en portugués nuestras telenovelas se exportan al mundo y entonces les doy las gracias por estar aquí presentes en esta sesión no sé si tengan alguna pregunta yo sé que me colgué cuatro minutitos pero con gusto se las contesto Sí Angie hay un montón de preguntas aquí en el grupo aparte de la que de la que ya contestaste las telenovelas de terror hay una del profesor Enrique Villanueva que dice ¿las series se pueden considerar actualmente las telenovelas de las nuevas generaciones sin los estereotipos que rodean a los espectadores de las segundas? Sí se pueden considerar con un tipo de formato de telenovela evidentemente ha evolucionado el proceso y en tanto a lo que es se modernizan la producción es mejor la calidad pero sigue habiendo drama y amor romance mientras estamos hablando del melodrama y esta situación del amor y como se está presentando seguimos hablando de un tipo de telenovela bajo otras características y bueno después regresando al tema de la madre pregunta también el profesor Enrique Villanueva que si este personaje de la madre tal como lo pintaste Ángeles aplica solo para México o también para otros países fíjate que es algo muy característico de una idiosincrasia mexicana ya lo había analizado otros autores en tanto lo que es la psicología del mexicano cuando hablamos de un tipo de mexicano hablamos que detrás siempre hay una madre con ciertas características controladora que siempre manipula que quiere manejar los hilos de la situación a su manera decir a su hijo con quien se case es muy difícil separar el vínculo madre-varón como que se vuelve muy complejo para las madres nunca hay mujer perfecta pero de igual forma tampoco para los padres hay esposo perfecto para sus hijas se puede extender como una idea latina pero esencialmente es una característica muy mexicana de esta idea de la madre perfecta la madre que subimos casi como virgen y que jamás podríamos verla como una prostituta bueno Angie pues no me queda más que agradecerte que nos hayas dado esta charla tan interesante de las telenovelas y también agregar que bueno nos acaba de escribir la asistente de Rocio Campo nos pide que empecemos la conferencia a las cinco y media porque le pusieron una junta antes de nosotros entonces pues les aviso vamos a tener que adaptarnos a sus tiempos así que tendremos la conferencia del miércoles de las cinco treinta a las seis treinta para que lo tomen en cuenta y los profesores empiecen la clase a las cuatro y media y no las cuatro avisen a sus alumnos para que todos estemos preparados ¿vale? perfecto muy bien pues no me queda más que agradecerles a todos me dio un gusto verlos muchas gracias cuídense mucho y aquí estamos a las seis treinta a las seis treinta